Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este los voy a llevar a la cascada de Texolo, ubicado en el pueblo mágico de Jico, Veracruz. 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 ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? Si alguien sabe, dígamelo. ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¿Cómo se llamarán esos insectos que hacen ese ruido? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video Espero les haya gustado Tanto como a mí Y bueno Nos vemos en el próximo ¡Adiós! Sonidos El Fluminos Acumptu Flumin groups F jijajaja Cl werden